Hola chicos y chicas, no, no. Hola chicos y chicas de YouTube, estamos acá con un nuevo video por el canal. Esta vez de YouTube, y no sé por qué empiezo de verlo. Yo soy así, yo soy así. Esto. What the fuck? Bueno, le arrojo. Esto es tipo Matrix. Eléctricos. Esto. Ok, vamos a entrar dentro. Cerrado. Uff. La llave. Ay, qué pelotudo. La planta. Obviamente no podía ser. Obviamente una puta planta carnívora iba apareciendo en toda la cara. No pasa nada. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y si, estoy con el otro mago, ¿qué? Harry Potter, no creerás. ¿Se va? No sé qué es eso, pero... No, está ahí. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma... No... Conocido esto. Está como Poker Face más o menos. Ok, creo que estoy hablando abajo. ¿Y esta mierda qué es? Una mierda. No, 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 no. El mago, mago, oh, oh. Acaba, 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 acaba. Oh, no. What the fuck? Creo a... no me digas que ya soy lo cual que hace que... Sí, seguramente. No está. Entonces, tiene que ser esta por... Niña que me gusta. Soy un genio yo, chavales. Más rápido, nada más rápido. El coche sin conductar. Unas. Ahí está muy bien. Tal vez se secapa. Otra cosa no podía hacer, chavales. No, no. Corre, 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 corre. Como un choripán que te atraviesa la concha. Vos podés, vos podés. Vos podés. Vos podés. Vos podés. Vos podés. Vos podés. Era sólo eso. Pensé que iba a explotar la bomba eso. De aquí a diez veces... Entró un face. Creo que dijo ese mal. Yo iba inglés pero lo dejé así que... No me volvió hasta de vista. Bueno, ya. Seguí. Wee, wee, wee que fue. Ok. La� La record es... Gah, emp!! Que tiembla la muela. Si. stop claro claro nada hay que clic acá ponlo ¿cómo? después me voy a fijar bien ¿qué hay que hacer ahí? porque es imposible y aún no estoy con el mago del otro porque yo uso una netbook ahí está donde la recoge y ya no, junto ahí metieron todo tu puta culpa por fijarme ya sin poner imágenes claro, claro, claro claro, claro y ya no hay que salir no hay que hacer así de Bueno, creo que lo voy a dejar acá, esto fue todo por hoy chicos, espero que les haya gustado, ya saben que pueden darle a like, me gusta, compartirlo, suscribirse, soy Santilluki, hasta la próxima.